Quisiéramos que le manden un fuerte aplauso y un grito a la Cámara de Sur 16 Oficial Recórrelo, 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 se vuelve C, 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 C E, 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 E Entonces que te la sabes, sí, sí te la sabes Así que cámbiala conmigo Y ahora tengo que buscar un amor que me quiera de verdad Jugaste conmigo, mi triste cariño me canto dolor Pensaste que mal les iba siempre a hacer con tu perro bien Te equivocaste, pues nunca dejaste que yo diré adiós Maldita basada hija de perra ¡Hola, hola! Y ahora tengo que buscar un amor que me quiera de verdad Y quedan sus dedos, sus dulces recuerdos de su loco amor ¡Ea! ¡Y lo que nos pasó! ¡Arriba dice! Porque se perdió el amor Tú verte conmigo, mi triste cariño, mi triste cariño me canto dolor ¡Ea! Y ahora tengo que buscar un amor que me quiera de verdad Jugaste conmigo, mi triste cariño me canto dolor Tú pensaste conmigo, mi triste cariño me canto dolor Cummo, mi triste cariño me canto dolor Y ahora tengo que buscar un sol para las almas Maldita basada, no Y ahora tengo que buscar un coro amor que me quiera de verdad Naバk dice SAINT Y ahora tengo que buscar un coro amor que me quiera de verdad Solo tengo que buscar un coro amor Que si me tuve worry Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.